¿O será mejor así darle la vuelta? ¡Oiga, el de la estrella! ¡Nomás ahora le voy a cortar el palo! ¡Oiga, ahora sí! ¿Estás grabando este video? ¡Ven a agarrarle! ¡Ricardo, ven a agarrarle! ¡Ándale! ¡Pone una estrella! ¡Pone una, toma! ¡Puede ser otro! ¡Puede ser otro! ¡No, espérate! ¡Viene que ser este aquí! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡Gira! ¡Pone una estrella en la rueda! ¡Pone una estrella en la rueda! ¡Pone una rueda! ¡Eda! 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 ¡Puede ser otro! ¡Suscríbete el canal! El canal del canal del canal de Jajal